... ...de la segunda edición del Día Europeo de la Red Natura 2000. Más de 4.000 ciudadanos se fotografiaron con las manos imitando el aleteo de una mariposa, símbolo de la celebración. Y se recogieron más de 19.000 gestos en los distintos puntos de información instalados por voluntarios en las principales ciudades de Europa. Con todos estos gestos y fotografías se comprometieron dos acciones de conservación en uno de los espacios más emblemáticos de Europa, Doñana. La Berrea nos anuncia que el otoño ha llegado a Doñana, un otoño cargado de esperanza para este oasis de tranquilidad... ...que se extiende a lo largo de más de 100.000 hectáreas en pleno corazón de Andalucía. Hoy este tesoro de la Red Natura 2000 mira hacia adelante, porque las acciones de conservación comprometidas en el Día Europeo... ...se centran en dos aspectos sumamente sensibles del parque, la invasión de especies exóticas... ...y la huella que la caza, permitida desde finales del siglo XIX hasta los años 80, dejó en sus dunas. Estamos en el Arroyo de la Rocina, el principal aporte de aguas a la Marisma del Rocío... ...y uno de los lugares más visitados de Doñana para la observación de aves. Por aquí entra cada año sin control el conocido arrancamoños, Shantium strumarium en su nombre científico. Invade la zona y desplaza la flora nativa, formando cubiertas muy densas y acaparando el espacio y la luz. Hoy, pasado el verano y gracias al programa de voluntariado que financia el Organismo Autónomo de Parques Nacionales... ...se ha retirado de 10 hectáreas en esta zona, pero el Día Europeo de la Red Natura 2000... ...comprometió el trabajo continuado sobre el terreno. Todas las especies invasoras, por eso son invasoras, tienen estrategias muy competitivas... ...tienen una capacidad de reproducción enorme, son especies poco exigentes, poco delicadas... ...con lo cual siempre van a estar ahí oportunistas para seguir invadiendo, seguir colonizando... ...seguir displazando a las especies autóctonas, nativas de la zona... ...y esta actuación, como con todas las especies exóticas, tiene que ser sostenida en el tiempo... ...y para que sea eficaz. Porque en el control de especies invasoras lo más importante es la detección precoz y actuar a tiempo... ...objetivos inabarcables, sin el compromiso desinteresado de los voluntarios. Siempre hay una máxima en Doñana, y es que no es el voluntario el que genera la actividad... ...sino es la actividad la que no se puede hacer sin la ayuda de ese voluntario. Y así han sido capaces de quitar miles de kilos de plantas, realmente. O sea, es un trabajo metódico, es un trabajo constante. Posiblemente muchas especies no las consigamos erradicar para siempre, pero sin mantener controladas. Nos adentramos en la zona más protegida del parque para asistir a la segunda acción comprometida para Doñana... ...en el Día Europeo. Sobre su duna más alta, con más de 30 metros, se produce cada invierno uno de los acontecimientos... ...más espectaculares de este espacio natural, la concentración de decenas de miles de ánsares... ...que llegan hasta aquí en busca de alimento y refugio en su viaje desde la fría Europa... ...hacia las cálidas tierras del sur. Pero sobre este cerro, que lleva su nombre, encuentran un desenlace fatal. Y aquí, pues por todas las mañanas, llegan a lo mejor 10.000, 20.000 gansos a comer... ...a buscar entre la arena, pues las piezas más gordas de grava, que no hay mucha... ...también consumen arena directamente, pero seleccionan el plomo... ...porque les parece que eso va a funcionar, pero claro, en el momento que tienen varios plomos... ...los metidos en la molleja y van triturando, pues se va disolviendo... ...y pasa la sangre y mueren, mueren por plumbismo, saturnismo. Hemos asistido al trabajo infatigable y minucioso de los voluntarios... ...que a mano, retiran uno a uno estos perdigones. Horas después, sonríen con la satisfacción del deber cumplido. Y como ya hicieran en su día 19.000 personas, todos han vuelto a hacer el gesto de la mariposa... ...símbolo de compromiso con la mayor red de espacios protegidos del mundo.